El momento más esperado por muchas personas que estaban tras esta noticia, sí señor Oscar McFarlane, no es cualquiera, es un gran portero histórico, ¿verdad? Jugó, creo que en el Sporting San Miguelito, jugó en el Tauro, jugó en varios equipos, creo que sí, presentado en tribunales por Operación Garra, el ex portero de la selección nacional, se me olvidó decir eso, un gran portero de Panamá, Oscar McFarlane, fue conducido al sistema penal acusatorio, otra vez Oscar McFarlane, envuelto en situaciones un poco extrañas, como parte de la investigación de la Operación Garra, aquí estamos viendo a un Oscar McFarlane, comentario aquí fundamental, dice, a este man como que le gusta estar preso, llamativo que tiene una camiseta de Pablo Escobar, vaya, para presentarse a lo que es la audiencia, llamativo, debo decir, estos son los antihéroes que realmente yo detesto y que los panameños somos víctimas diariamente de consumir esta clase de productos, de personajes que un día son pobres y al día siguiente son millonarios, ¿qué relación guarda esto? No solamente hago el comentario porque me parece que hay muchas personas en Panamá que consideran a Pablo Escobar como un héroe y realmente eso habla de los valores que se inculcan desde el hogar, empezando por ahí, vamos a dejar eso ahí, vamos a dejar eso ahí, aquí estamos viendo a Lilio Mena, que fue llevado al sistema penal acusatorio, y este es el que dice que allá arriba hay un Dios, jugador de la LPF, fue llevado al sistema penal acusatorio como parte de la investigación de la Operación Garra, aquí estamos viendo Lilio Mena, él juega en el club universitario de primera división, Lilio Mena, señoras y señores, jugador activo, Kamafarlán inactivo, y aquí estamos viendo al tercero, nada más y nada menos que Rolando Gums, jugador del Sporting de San Miguelito, ¿verdad? Lo estamos viendo, Rolando Gums, jugador de la LPF también fue llevado al sistema penal acusatorio como parte de la investigación de la Operación Garra. Ahí está el otro jugador, me gusta porque trataron de taparles la cara, esta gente no hay que tapar la cara, ya yo digo que esta ley debe ser cambiada, aquí en Panamá deben mostrar el rostro de las personas, igual que los que tienen a los hombres que tienen que ver con temas, con niños, deben exponerlos todos los días, mostrar su rostro en todos lados para que la gente esté alerta de esta clase de personas, también muy importante eso, pero bueno, eso aquí en Panamá no se da, miren en este momento aquí, con camiseta de Pablo Escobar para audiencia por amaño de partidos de fútbol, ¿qué les parece? Eso hace la prensa un morbo aquí de eso, llama mucho la atención, fue portero de la selección en el año 2001, todo el mundo conoce a Oscar McFarlane, un portero polémico, que como jugador fue polémico y ahora fuera de la cancha, ni se diga, lamentable, histórico, estamos viendo esta escena, yo tengo mi comentario personal, ya yo le he dicho, vamos a ver qué dicen los medios deportivos, nada, 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 no quieren hablar de esto, están calladitos, para mí son cómplices, los medios deportivos, como este que estamos viendo aquí, son cómplices, ellos están poniendo a Vinicius, están poniendo aquí a cosas que no tienen importancia, vamos a ver este otro medio tradicional, poniendo béisbol, poniendo tonterías, tonterías es lo que están poniendo cosas sin importancia alguna, de que de Balón de Oro, esto no es importante, ahí no va a salir ningún Panamén, esto es lo que vivimos diariamente aquí en Panamá, medios de comunicación tradicionales, como lo dijo en su momento, Gary Stempel, que ya hicimos la reacción de eso, ya lo hicimos, en un vídeo del año pasado, donde a él le tratan de cambiar el tema, y él lo dice aquí, claramente. Profe, hoy un partido, donde el San Francisco llevó mucho, la pelota no quiso entrar al final, su valoración en este compromiso. Ah, sí, perdimos un chiriquí diferente, ¿no crees? Me pareció el equipo de chiriquí, bueno, venía de perder 4 a 0, ¿no? No había un partido que fue arreglado, amañado, ustedes no hablan de esto, y hoy jugaron un día, regalan 3 puntos al equipo de CAI, se habla de amaño de partido, que es un escándalo, la prensa se queda calladito, la liga ya no tiene credibilidad, y viene hoy mismo y juega chiriquí, como se debe jugar todos los partidos, pero ¿cómo puede ser que una semana lo hace y el otro no? Ustedes mismos no tienen una responsabilidad, tenemos más de un año de amaño de partidos, más de un año, y la autoridad solo sale, salen con comunicados, si saben quién está arreglando esto, esto es un crisis que está sufriendo el fútbol panameño, por favor, haga algo. Desde el año pasado, se sabe, lo sabe él y otras personas, calladita las autoridades, hoy en día, calladita las autoridades, por este delito, por este crimen, que mancha el fútbol, que mancha el deporte panameño, que tanto amo yo, personalmente digo yo. Porque la palabra corre, ¿cómo es posible que vamos a dejar que la fiscalía, que vamos a tomar un año, dos años más para que sale esto, y sabiendo que la misma persona involucrada en esta, siga haciendo la misma cosa? ¿Te das cuenta? En realidad, queremos eso. Y la semana pasada fue la más clara. Todo fue anunciado ante el partido, todo salió como en el partido, y ahora qué? No, hombre, esto ya, a parar un juego de la prom, porque hubo esas sospechas. Partidos arreglados. No, eso no puede ser gracia. Este es un crisis del fútbol panameño, y las autoridades no tienen la valentía para hacer lo que tienen que hacer. Valentía. ¡Valentía! Pues, ya, te voy a decir que, hablando con el mismo técnico de Chiriquí, ahora mismo, ya él dice, si usted hace eso de nuevo, yo me voy. Él sabe, todos nosotros sabemos. Ya, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué más quiero decirte? Yo no quiero decir más nada. Grande Sir Garis Temple. Grande. Grande. Y eso que, mira, tiene que ser un extranjero. Pero bueno, yo siento a Garis Temple panameño, hasta más panameño que muchos panameños aquí en Panamá, que no aman su país. Él ama a Panamá. Él lo ha demostrado. Ama a Panamá. Más que muchos panameños corruptos que tenemos en este país. Sobre todo en política. Sobre todo en las instituciones. En este país. Y en prensa privada también. Gente que arroja basura en la calle. Gente que no ama a Panamá. Gente que detesta este país. Muchos panameños nacidos aquí detestan Panamá. Él, nacido en otro país, en Inglaterra, ama a Panamá. La ama. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Tres panameños implicados en este acto tan lamentable, tan bochornoso. Y que lamentablemente no tiene el debido castigo que se merece. Estos tres personajes. Estos dos jugadores de comprobarse. Porque tienen presunción de inocencia. De comprobarse que son culpables. Deben estar para mí sacados del fútbol de por vida. De por vida. Pero peor aún. Porque realmente ellos solo son la puntita del iceberg. Realmente ellos no son el 100% de la culpa. Los que están detrás de ellos. Los que manejan las criptomonedas estas. Porque el que maneja un Bitcoin. ¿Sabes cuánto vale un Bitcoin ahora? Vamos para allá. Vamos a buscar rapidito. Bitcoin a dólar. En este momento. Espérate. Bitcoin a dólar. En este momento un Bitcoin vale 58.023.77 de dólar. Eso es lo que estamos hablando. Un Bitcoin. Para que tengas una idea. Eso sube. Eso baja. Eso sube. Eso baja. Fluctúa. Pero en este momento. Está en este minuto. Mientras hago este video. 58.023.77. Un solo Bitcoin. Sé que mucha gente no entiende todavía el tema del Bitcoin. A mí me gusta mucho estos temas. Lo hablamos en el canal Dinero Fácil You Know. Te invito a que te suscribas. Te estoy dejando el enlace para que me sigas allá. Si no sabes nada de criptomonedas. Podemos ir aprendiendo juntos sobre esto. Que es. Cada día se aprende un poco más. ¿Verdad? Te invito a que te suscribas a mi canal Dinero Fácil You Know. Pero mira. Se habla de pagos en criptomonedas. Muchas casas de apuestas también pagan en criptomonedas. Entonces. No es ilegal el tema de las apuestas. Lo que es ilegal. Es dejarse ganar. Para seguir la secuencia de lo que dice la apuesta. Eso es ilegal. Ese es el amaño de los partidos. Y si estas personas se comprueba su culpabilidad. Estoy más que seguro que ellos solo son la puntita del iceberg. Que hay mucha gente arriba de ellos. Que tiene el poder y el control. Y esos son los peces gordos. Que tienen que pagar caro el crimen y delito. Por haber manchado el deporte. Que no es nuevo. No seamos ilusos. No soy iluso. Esto no es nuevo. Esto se viene dando hace mucho tiempo. Pero ahora. Ahora. Es que se dice. Y cuando lo dijo el periodista. El periodista cuando lo dijo. Este es Shepe Bomba. Quiere decir que él también sabe que esto se viene dando de ahora. Y ellos lo saben. Los periodistas lo saben. Los medios lo saben. Y ocultan eso. Entonces son cómplices también. De este crimen. De este delito. Que debe caerle todo el peso de la ley. De comprobarse que son culpables. Allá arriba dice que hay un Dios. Lili Omena. Dios tiene que estar así. ¿Ven? Así tiene que estar Dios. Me imagino que debe estar. Nuevamente. Puntita del iceberg. Estos tres panameños. Sé que hay gente más pesada que está detrás. Ojalá. El ministerio público tenga los pantalones. Para ir detrás de ellos. You know. Pra. Puntita del iceberg. Puntita del iceberg.